Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron el título. Ayer Uncover ha sido actualizada para dar soporte a iOS 12.1.2. Así que esta versión de Uncover, la versión 3.3.0 Beta 1, se actualizó para dar soporte desde iOS 11.0 hasta iOS 12.2, como ustedes pueden ver aquí. Pero de momento solamente es compatible con los dispositivos A7 y A11. Lo único que tienen que hacer es irse a la página de inicio. Les voy a dejar el link aquí debajo donde podemos descargar la aplicación. Le damos Get Now. Le va a salir este pequeño menú. Le damos Instalar y después nos salimos desde aquí. Ustedes verán que en unos segundos se va a instalar la última versión de Uncover. Así que de esta manera ustedes pueden hacer el jailbreak sin necesidad de usar una computadora. A mí me ha fallado porque yo tengo la versión antigua de Uncover. Por eso me ha fallado. Pero aquí ustedes pueden solamente quitar la versión antigua que ustedes tienen. La vamos a quitar. Y vamos a hacerlo nuevamente para que ustedes vean que sí va a funcionar. Vamos a quitarla de aquí. Vamos a instalarla nuevamente. Vamos a darle Get. Esperamos. Y ustedes verán que ya se va a instalar normalmente sin problema. Así que vamos a esperar. Y como ustedes pueden ver, aquí se ha instalado la última versión de Uncover. Aquí solamente tienen que darle Confiar el perfil y después hacer el jailbreak en su dispositivo. Pero algo que deben tener en cuenta antes de ustedes hacer este jailbreak, yo les recomiendo que esperen un poquito hasta que ya esté más estable cuando esté por lo menos en la Beta 3. Porque todavía tiene muchos errores. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que ustedes pueden ver aquí. Yo tengo jailbreak en este dispositivo. Ustedes pueden ver que ya se ha actualizado a la Beta 2 en lo que yo he estado haciendo este video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.